hola y bienvenidos a charlas de imagen cardíaca un nuevo programa de la sociedad española de imagen cardíaca en el que vamos a hablar pues eso de imagen cardíaca y para ello tenemos a miguel ángel garcía fernández y a jose juan gómez de diego hola chicos qué tal cómo estáis hola chicos pues ya nos hemos dejado liar otra vez es que es uno de los problemas que tenemos que nos dejamos liar no jose bueno esto es que josé y yo nos apretaría hablar con vosotros de cosas que pasan todos los días dentro de imagen cardíaca porque ni de la política de otras cosas vamos a hablar no jose o hablemos también de política no bueno no sé no sé de lo que vamos a hablar no sé qué vamos a hacer sé que hemos visto a la gente que utiliza este tipo de contenido para hablar de videojuegos y que se lo pasa fenomenal y nosotros nos lo pasamos fenomenal hablando imagen cardíaca era como yo sé que estudias poco jose pues y la gente de ahí pues vamos a decirles algunos comentarios sobre cosas que van saliendo o vamos a ver me gustaría discutir echarte algún casos casos vamos a tener casos 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 y para ver para que vean todo lo incompetente que eres o lo incompetente que soy yo no te parece yo te voy a poner un caso rápido y otro caso rápido que más podemos hablar de dudas es mentira el eco de contraste sí hoy lo del pisa tanto que te metías me sigo metiendo o tú concretamente jose con inteligencia artificial hay que inconsecuente eres no eso es lo que vamos a ver no te parece jose o no bueno podemos revisar cosas que me han parecido interesantes de la de los artículos a ver si hay alguno que nos parezca que nos creemos o no y podemos invitar incluso agenda más gente a sabios me corre un montón de gente intentar reponer en un sí estoy pensando en arturo evangelista de aceribora y está la doctora delgado un montón de amigos que tenemos y algún día podremos hacer hasta algún directo para compartir la experiencia en directo con con los seguidores que tengamos así para que nos pregunten vale para eso el directo a mí lo del directo lo del directo no me gusta mucho pero a mí me da mucho miedo también pero puede ser bueno pero lleguemos y esto va a ser con qué frecuencia dependamos no una frecuencia a la semana algo todo todos los días o una vez al mes no más 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 no jose tú qué dices yo creo que esto vamos a probar a ver primero si nos divierten nosotros que eso siempre lo y luego primero a vosotros y luego si hay gente a la que le parece interesante o sea que lo que vamos a ver es imagen imagen vamos a hablar imagen de eco de resonancia de todo lo que sea no imágenes imágenes y el mundo ahora hay un una persona que se llama gil martín que hace que es una persona que hace un programa en twitter que es un informativo en dos minutos entonces lo que hace es que te hacen dos minutos hace un resumen de las noticias del día y dice que es que es tu informativo del día para que no tengas que perder tiempo aquí fíjate yo pienso que sea lo mejor en nuestro modelo que a ver si en cinco minutos somos capaces de traer las cosas importantes de la imagen cardíaca para que el resto de nuestros compañeros no tengan que perder tiempo a pues me parece muy bueno pues o sea que tenemos muchas ideas no sabemos cómo salvar y después veremos cómo hacia dónde vamos no chicos no como difundamos esto es como un río queremos saber cómo nos deja caer por la corriente bueno efectivamente si nos si nos si nos gusta pues seguiremos y haremos un una un un contenido a la semana y si vemos que esto nos aburre pues tiramos para otra parte mi granja vale perfecta como siempre hemos hecho bueno siempre con el apoyo del tic de la asociación española imagen cardíaca aquí vamos a intentar montar una gorra despacito pero ya ves cómo la montamos ya nos conocéis bueno pues así estaremos nos veremos aquí en las charlas de imagen cardíaca gracias chicos hasta luego en las charlas de imagen cardíaca gracias por ver el tic de la asociación gracias por ver el tic de la asociación gracias gracias y Gracias.